Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero contar cómo conseguir el certificado digital. Y lo primero, ¿qué es un certificado digital? Bueno, pues un certificado digital no es más que un documento digital que nos va a servir para firmar en internet, para poder garantizar quienes somos en internet. Y eso lo va a garantizar un tercero de confianza, en este caso, la fábrica de moneda y timbre, que nos va a expedir ese documento digital que va a hacer que podamos firmar contratos o que podamos relacionarnos con las administraciones públicas de manera telemática. ¿Y para qué nos va a servir este certificado digital? Bueno, pues para lo que ya hemos comentado. Nos va a servir para poder interactuar con las administraciones públicas de manera digital, pero también de manera segura, garantizando cuál es nuestra identidad. Nos va a servir, por ejemplo, para presentar impuestos, para recibir notificaciones de las administraciones, para muchísimas cosas. Pero es que además, como pymes, estamos obligados a tener ese certificado digital de nuestra empresa y como autónomos, aunque todavía oficialmente no estamos obligados, ya hay muchísimos trámites, muchos de ellos de la seguridad social, que prácticamente ya nos obligan a utilizar ese certificado digital. Y vamos ya con los dos tipos de certificados que nos interesan como emprendedores. El primero, como persona física, que será el que utilicemos, los autónomos. Y aquí tenéis cómo daros de alta en autónomos y que podréis utilizar este certificado digital. También tenemos el certificado digital que nos hace representantes de una sociedad, que además es obligatorio. Cuando tengamos una sociedad limitada, tendremos que sacarnos también el certificado digital de esa sociedad. Y ahora vamos con los tres sencillos pasos que tenemos que seguir para conseguir nuestro certificado digital. Primero, debemos sacar nuestro código en la fábrica de moneda y timbre. Y lo vamos a hacer así. Nos vamos a Internet, ponemos fábrica de moneda y timbre. Vale, nos va a aparecer la parte de Soy Robot, que esto lo van a quitar. Escribimos fábrica de moneda y timbre y vamos a encontrar, lo primero, certificación digital de la fábrica de moneda y timbre. Pinchamos y nos va a llevar hasta la página de la fábrica de moneda y timbre. Vamos a pinchar en Ceres, importante. Y una vez que estemos en esta pantalla, podéis ver aquí que tenemos obtener certificado digital. Bueno, pues pinchamos. Como bien habíamos comentado, los tipos de certificados tenéis aquí el de Persona Física y el certificado de representante. Vamos a empezar con el de Persona Física. Le damos a Persona Física y como podéis ver, nos da una serie de pasos para obtener ese certificado. Bien, vamos a ir directamente a lo importante para conseguir el certificado. Muy importante, muy importante. Tenemos que sacar el certificado en el mismo ordenador, con el mismo usuario y en el mismo navegador, fundamental. Si no, luego tendremos problemas a la hora de instalarlo. Con saber eso y que, bueno, el certificado está utilizado fundamentalmente en Internet Explorer y en Mozilla, lo tendremos claro, cualquiera de esos dos navegadores, desde aquí nos vamos ya a obtener certificado software. Pinchamos y como veréis, lo primero nos da una serie de consideraciones previas, las que hemos hablado, mismo navegador, mismo ordenador y mismo usuario para poder sacarnos el certificado. Y vamos ya al segundo paso que es solicitar ese certificado. Bueno, como veis, es muy sencillo, lo que nos va a pedir aquí es que rellenemos nuestro número de identificación, nuestro DNI, estamos sacando el certificado de persona. Tenemos que rellenar aquí el primer apellido, el correo electrónico, muy importante rellenar un correo electrónico que exista porque nos van a mandar ahí los datos que necesitamos para sacar nuestro certificado, importante. Y, bueno, dejamos grado alto, no os preocupéis por esa parte, enviamos la petición, ¿vale? Una vez que enviemos la petición, os voy a enseñar, que ya lo tengo aquí preparado, ese email que nos va a llegar de la fábrica de moneda y timbre, en el que, como podéis ver aquí, nos va a decir, nos va a dar un número, este es el número importante a la hora de poder seguir en el segundo paso, y, bueno, pues nos va a dar una serie de datos que son los que tenemos que llevar para demostrar nuestra identidad. Segundo paso, debemos validar nuestra identidad. Debemos acudir o a la agencia tributaria o a la seguridad social o, en el caso de Madrid, al ayuntamiento. Eso sí, en los tres sitios tenemos que pedir cita previa. Una vez que nos den cita previa, acudimos con este email que nos mandó la fábrica de moneda y timbre y con nuestro DNI, importante, el funcionario validará que somos quienes decimos ser y, a partir de ahí, continuaremos con el proceso. Tercer paso, vamos a descargar nuestro certificado digital y volvemos a nuestra página de la fábrica de moneda y timbre y, como veis, pinchamos aquí en descargar certificado. Nos va a pedir el número de identificación, pues nuestro DNI, nuestro primer apellido y el código, el código de solicitud, que es el que, bueno, la Real Fábrica nos dio en su momento. Lo tenemos que introducir aquí y, como ya estará validado por la agencia tributaria, por la seguridad social o por el Ayuntamiento de Madrid, pues en ese momento nos permitirá descargar ese certificado digital. Si lo que queremos es sacar el certificado de representación de una sociedad, los pasos son los mismos. Lo único es que aquí, en la página web de la fábrica de moneda y timbre, iremos a certificados de representantes y, dentro de esos certificados, al de administrador único, me dice ya el equipo que tenemos que monetizar este canal de YouTube, esta comunidad de emprendedores, así que, por favor, suscribíos a este, vuestro canal del emprendimiento, darle a la campanita, recibiréis toda la información útil para emprendedores como tú. Y seguimos, seguimos. Si lo que estáis buscando, como os decía, es el certificado de las sociedades, lo que necesitáis es entrar aquí en certificado de representantes, administrador único o solidario, y eso sí, en este caso, os va a tocar pagar 24 euros. Si ya tenéis vuestro certificado personal, lo que os ahorraréis es tener que desplazaros a la Seguridad Social o Hacienda o al Ayuntamiento de Madrid, porque ellos, de manera telemática, validarán que eres tú quien dices ser, porque ya estás identificado con tu certificado digital personal y, directamente, te serás pedido el certificado de empresa. Un certificado que deberás descargar exactamente igual y guardarlo para actuar en representación y en nombre de tu sociedad limitada. ¿Y cómo podemos saber que hemos instalado correctamente nuestro certificado? Bueno, pues si, por ejemplo, estamos trabajando con Mozilla, lo que haremos será ir a estos rayitas que tenemos aquí en el navegador, nos vamos a Opciones, dentro de Opciones, Privacidad y Seguridad, y veréis que abajo del todo tenemos una parte dedicada a los certificados. Bueno, pues podemos ver los certificados y, como veis, yo tengo mi certificado instalado en este navegador. Pero, si queréis comprobar que efectivamente funciona, pues vais a Internet y vamos a buscar Agencia Tributaria Sede Online, por ejemplo, y vamos a entrar dentro de la sede y, como veréis, nos va a pedir cómo queremos entrar dentro de la agencia tributaria. Entonces, vamos a hacer el registro electrónico, vamos a intentar acceder a mis expedientes, nos va a pedir si lo hacemos con certificado electrónico o no, si le damos al certificado electrónico, como veréis, aparece ya mi certificado para poder elegirlo, con lo que, efectivamente, lo tenemos bien instalado y listo para ser utilizado. Otra cosa fundamental es que hagamos una copia de seguridad del certificado. ¿Por qué? Porque, claro, si mañana tenemos que reinstalar el ordenador, lo perdemos, bueno, se produce cualquier variación en la configuración de nuestro ordenador, pues podemos tener problemas con nuestro certificado digital. Muy importante que saquemos una copia, que la guardemos en sitio seguro, y esta copia nos permitirá poder instalar nuestro certificado en cualquier otro navegador, en cualquier otro ordenador, y allí donde lo necesitemos, pues para atender nuestras obligaciones con Hacienda, con Seguridad Social, bueno, pues para lo que necesitemos, nuestro certificado digital. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual, si tenemos nuestro navegador, nuestro Mozilla, nos vamos a las tres rayitas, volvemos a irnos a Opciones, dentro de Opciones, Privacidad y Seguridad, bajamos hasta abajo a la parte de Certificados, y vamos a ver los certificados. Una vez que tengamos en pantalla nuestro certificado, nos ponemos encima, lo pinchamos, y vamos a darle aquí a hacer una copia, ¿vale? Nos va a decir dónde lo queremos guardar de nuestro ordenador, yo lo voy a dejar aquí en el escritorio, y le vamos a poner un nombre, vamos a llamarlo Certificado Bepass, en mi caso, ¿vale? Y lo vamos directamente a guardar. Nos va a pedir una contraseña, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ese documento, si cae en manos de cualquiera y no tiene contraseña, lo pueden instalar en su ordenador y actuar en nuestro nombre. Le ponemos una contraseña, la que queráis, yo pongo la que pongo habitualmente en estos casos, ¿vale? La tenemos que repetir, y le damos a Aceptar. Bien, pues ya hemos creado un archivo que está en nuestro escritorio, y que lo que nos va a permitir, con ese archivo, es instalar nuestro certificado digital en otro navegador, en otro equipo, o bueno, en el mismo equipo, cuando el que tenemos instalado, pues no nos funcione, o se haya desinstalado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hemos aprendido cómo conseguir ese certificado digital, cómo instalarlo en nuestro ordenador, cómo hacer copias de seguridad, todo lo necesario para poder trabajar con la tecnología, que nos va a permitir conectarnos de manera telemática a las administraciones, y bueno, pues ser más eficientes, que es en lo que consiste todo esto del emprendimiento. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós. 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 Adiós.